¿Qué soñé? Uf, tantas cosas que no sabía decirte. Soñé con un ángel blanco pero que me llevó la oscuridad, que estallaba por revolución y gritaba libertad, que resucitaba blanco y me tiroteaba en la estación de Chueca. Soñé que caía otra bomba nuclear, que me cagaba en los Estados Unidos y también en España, que me fugaba del país y me marchaba a Australia. Soñé que abrazaba de nuevo a mi abuela y que nos juntábamos toda la familia como en los viejos tiempos, con mi perro latando y corriendo por toda la casa. Soñé con un beso por la noche y enfrente de la playa y la luna, que cogía mi guitarra y cantaba con la luna. Soñé tantas cosas como que mataba a Justin Bieber y triunfaba en Hollywood, que me mataba haciendo parkour y me daban un premio al mejor actor de la acción y mi cara estaba en la portada de la Super Pop. Soñé que estaba en el Congreso el 23 de febrero de 1981 y que me cargaba más de uno, que Hanna Montada no era una puta más y que a Chum no se la cargaba. Soñé que experimentaba llorar la alegría que me han dado la mierda a la tristeza, que me iba con los grapos y me robaba el Banco de España, que daba el dinero a los pobres como Roby Hood y ponía una bomba en Sálvame de Luz. Soñé que yo era un erros real y son ficticio como Superman, que me llevaban de invitado a honor y les gritaban que eran escolla, que tenía enfrente a José Javier Vázquez y le sonreí diciéndole a cagaste a sus lancásteres. Soñé que dejaban en paz a Pablo Hasél y compañía, que a Belén Esteban la encerraban en un manicomio junto a todos los policías, que Mourinho me decía a mí que yo era el verdadero puto amo y yo le decía a Guardiola que iban a perder a Liga. Soñé que la justicia era realmente justicia, que mandábamos todos y no solamente los fascistas. Soñé que escribía los versos más tristes que ni a Neruda se le pudo haber ocurrido aquella noche. Soñé que la crisis y el paro solo eran unas leyendas como el hombre del saco, que el dinero y las drogas eran los que menos importaban, que se acaben las guerras y haya paz. Soñé con un mundo menos egoísta, que hasta el tonto del pueblo pueda ser artista, que haya más verdades en la tierra y se acabe esta hipocresía. Soñé, pero como los sueños o solo sueños son, o son lo que dicen, pero no lo creo. Somos tan avariciosos que vendimos por un puñal de dinero a la familia. Soñé que los amores imposibles se cambien por amores increíbles. Que no os creáis que hay que hacer caso a ese que llaman Dios. Hay que hacer caso a lo que importa que es el amor. Soñé que lo que empieza bien nunca debe acabar y que si termine, termine aún mejor. Pero la realidad es que lo que empieza mal, acaba aún peor. Que los que piensen que su voz no cuenta, no os creáis que solo por eso sois unos mierdas. Soñé que un día despertaría y llegaría a ocurrir todo lo que soñé, pero pasado el tiempo solo veo más y más mentira. Y lo que más me gustó es que también soñé con ella. De que en vez de odiarme, me quería, igual que en la realidad, que me quiere, pero asesinar.